Paz en mi pecho Donde yo guardo todos los anhelos que mantengo Es el coraje lo que mueve todo el valor que tengo dentro de mi Si, con este gran valor, yo sé, la historia cambiaré Si, el futuro será mejor La recompensa es lo que viene después de vencer Lo que me agobia Vamos corriendo, pero tememos a los rivales que me acechan sin fin Si, el mundo cambiará Yo sé, lo vamos a lograr Si, el milagro ya siento venir Brillará Esa fuerza es la fuerza que va más allá de todo Es la voluntad El amor por aquellos que yo protegeré Pesanos, hundanos, que puede cruzar Pelumbras es la voluntad El valor que mantengo en ti Resurgirá Mis sueños lograr El valor que mantengo en ti Es la fuerza que va más allá de todo El valor que mantengo en ti ¡Gracias! 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 Hay tantas cosas en este mundo que me parecen tan fascinantes Hay tantos sueños que me reservo pero debo cumplirlos al final Si, todo podrá cambiar, yo sé, nada me detendrá Si, esa paz yo podré proteger sin dudar La plegaria que va más allá de las plegarias es la voluntad Y mis sueños podré vislumbrar y resurgir Es el viento que puede apagar cualquier tormenta Es la voluntad que mañana me espera para nunca volver Sin vuelta atrás Esa fuerza es la fuerza que va más allá de todo Es la voluntad, el amor por aquellos que yo protegeré Esa luz, una luz que puede cruzarme en lumbas Es la voluntad, el valor que mantengo en mi Resurgirá mis sueños lograr Es la voluntad, el amor por aquellos que yo protegeré Gracias por ver el video